Hola que tal amigos de CNR, yo soy Raúl Rodríguez con la crónica urbana. El día de hoy nos encontramos en la habitación de Lucio Blanco. En el invierno se conecta dos áreas, lo que es la área del Benito Juárez con la de ampliación Lucio Blanco. Y es que llama muchísimo la atención esta área, que es un área que está pues abandonada. Los vecinos nos hacen llegar esta inquietud porque quieren saber qué va a suceder con toda esta área. Vemos que hay mucha tierra, que ya la maleza y la hierba ha dominado gran parte de la zona. Y ahorita yo me vine y veo que están como una construcción empezada. Vemos que hay como carriles para que pudieran caminar. Me imagino que esperaban hacer un parque, mas sin embargo pues no se ven avances. De hecho pues se ve todo abandonado, vemos ahí los botes abandonados y todo. Y entonces los vecinos dicen, entonces ¿en qué va a quedar toda esta área? Vemos árboles plantados que se ven en condiciones perfectas para algún otro parque. Los que están abandonados mas sin embargo los tienen aquí. Quiere provocando, provocando que haya mucha basura, que vengan personas a dormir en esta zona. Y bueno eso provoca miedo entre los vecinos que se encuentran alrededor. Ya que literalmente aquí hay pura tierra. Yo creo que ellos creen que aquí se esperaba un parque o un área recreativa. Ya que ya en el fondo podemos ver que se encuentra la perrera. O bueno una de las oficinas de la perrera. Y esperaban que este fuera un área recreativa. Pero bueno, ahora más que un área recreativa se convirtió en el mejor lugar para una cena de terror. Este 30 de octubre. Déjame en los comentarios si tú vives por la zona. ¿Qué es lo que has visto por aquí? ¿O simplemente son esas personas que vienen a buscar un lugar donde dormir? Déjame en los comentarios y ya estaremos atendiendo a través de la crónica urbana. Yo soy Raúl Rodríguez para CNR Noticias.